Bueno, Salo, entonces, ¿qué me quieres contar? Que hoy hiciste la banderita de qué, mi amor? Colombia. De Colombia. ¿Y por qué, mi amor? Porque estuvo él y lo voy a cantar en el colegio. Pero, ¿qué te dieron? ¿Esa bandera que te pusieron hoy, por qué te la pusieron? Porque tenía que cantar el himno. El himno, ¿cierto? Sí, el himno. Pero, ¿por qué te la pusieron? ¿Por qué te destacas? ¿Por qué? Porque es para perdonar a todas esas amigas. Para perdonar, ¿cierto, mi vida? Porque hay que perdonar. Y eso es difícil, ¿cierto? ¿Y qué les puedes decir a las personas que no perdonan? Que es muy difícil que perdonen. ¿Qué les quieres decir? Que perdonar a las personas que no tratan con disculpas, sino perdonan. Si ninguna persona disculpa a esa amiguita, tiene que perdonar a una o a la amiguita. Mucho. Tiene que perdonar, ¿cierto? Y también, aunque ninguna tiene que, ninguna tiene que decir, si están enojadas, ni decir nada de disculpas. Tiene que decir muchas palabras cuando no se enoja con las amigas y perdonar a muchas, muchas mujeres. Ay, te amo, mi amor. Eres hermosa y eres muy especial. Te felicito, mi amor. Y el papá y yo estamos muy orgullosos de ti, ¿oyó? Te amamos.